Muchos siglos han pasado, pero nuestra orden siempre se ha mantenido firme en su misión de preservar el equilibrio entre hombres e híbridos. Ese era el deseo de nuestro fundador, el rey Arturo. Alabado sea su nombre. ¿Es cierto? ¿El canciller luchó del lado de Arturo? Esa es la leyenda. Hoy ese equilibrio se ha visto seriamente amenazado a causa de un nuevo contagio. La rebelión. Mientras su campaña de anarquía y terror siga su curso. La plaga de licántropos que ha infectado nuestra ciudad no hará más que empeorar. Bueno, el canciller estará de acuerdo que hace falta una misión de urgencia en Whitechapel. Whitechapel es asunto de las autoridades civiles. Cuando el noble Arturo se disputó el tributo con el emperador romano Lucius, no perdió el tiempo con tonterías sobre jurisdicciones. No se atreva a citarme la historia, Sir Percival. He presenciado más historia de la que usted leerá. Que los caballeros aquí congregados no olviden que la amenaza de nuestra orden no solo proviene del exterior, sino del interior. Debemos mantenernos unidos y alertas. O de lo contrario, nuestras filas serán envenenadas por aquellos que buscan la destrucción de todo lo que consideramos sagrado. ¡Nadie es inmune a la influencia rebelde! Seguro que el canciller no pretende cuestionar la lealtad de Sir Percival. Esta orden aprecia enormemente el consejo de Sir Percival. Pero la situación actual requiere prudencia y coordinación, no acciones temerarias. Sir Percival tiene razón, canciller. Se debe abordar la situación en Whitechapel. ¿Cuenta Lord Darwin con el beneplácito del grupo? ¿Lord Darwin? ¿Lord Hastings? ¿Lord Douglas? En realidad, sí, canciller. Quizá deberíamos dejar el asunto en manos del consejo. Muy bien. ¿Cómo se declara la orden de los caballeros reales de su majestad acerca del asunto de Whitechapel? Falso. ¿A favor o en contra? ¡Sí! ¿Cómo que en contra? Se ha ido dosis. Se levanta el consejo. ¿Qué tío necesito? O sea, el nota este necesita audífenos o algo, ¿eh? Vamos a la deriva por la inacción. Olvídelo, Sebastián. Maldita precaución. Sebastián. Me recuerda a Devil Weithing. Debería saber que es mejor no interrumpirlo cuando tiene la mente puesta en algo. Hmm. ¿Qué conclusión sacan de esto? Percival tiene la intención de ser... Hola a todos, soy Don PJC y esto es The Order. Un poquito raro, ¿no? La presentación siempre después de este principio. Que ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Desde el capítulo 1. En fin, aquí estamos en este nuevo capítulo. El cual nos han informado que procedemos de... Bueno, nuestra orden es la orden del rey Arturo. De ahí la mesa redonda también. Y que, bueno, hay gente bastante importante. Como Jack el Destripador. O Darwin. O cositas así. Así que, bueno. El nota este está ahí haciendo como que lee, ¿no? No lo sé. En fin. Fijaos. La verdad es que el juego es increíble. Es una maravilla. La verdad es que los reflejos, las luces... Está todo bastante bien cuidado. Uh, es él. Es la hija. ¿Cómo se atreve a cuestionar la sabiduría del consejo? Sí. Canciller. O sea, un momento estaban hablando de padre a hija. Y luego, pues, de canciller a lo que sea, ¿no? A un nivel más bajo. Bueno, pues no. No podemos avanzar un poquito más ni nada. Me gustaría cambiar la cámara. Como en un charting, ¿no? Que se puede cambiar de derecha a izquierda. Pero estaba probando R3 y L3. No puedo correr, por cierto. Y de paso. Y nada. Eso estaría bastante bien. Que podamos cambiar lo que viene siendo la cámara, ¿no? Por ejemplo, si hay enemigos a la izquierda. Pues que se pueda cambiar. A lo mejor en el combate sí se puede. Pero aquí no. Ojo, ojo con este de atrás. Porque me suena, me suena al nota del ascensor. En verdad son todos iguales, ¿no? No, no. A ver si... A ver, os quitáis o os quito yo de un porrazo. Nada, pues... Tenía que rodear la mesa redonda. En fin, da igual. Fijaos también el fuego. Los azulejos del fuego están bastante guapos. Y detallados. Aquí repiten otra vez el diálogo. Bueno. Está bien, ¿no? Por si alguien se lo pierde o lo que sea. Y por lo demás ya está. La verdad es que las luces de momento creo que están bastante, bastante bien, ¿no? Los señores esos que son ahí que no dejan pasar a nadie. Y ese... No será el del ascensor, ¿no? Que te mato aquí mismo. Aunque tiene toda la pinta, la verdad. Pero bueno. Me refiero al capítulo cero. Vale, por aquí no puedo pasar. Hay una cuerda que me la impide. Y por aquí igual. Pues nada. Avancemos. Esta es... Nuestra insignia, por así decirlo. Y... Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. ¿Tú? Vaya oreja, ¿no? Rara. Madre mía con las caras. Si me permiten, señores. Claro, es personal. Está tela de bien, ¿eh? Me encanta. Sabe también como yo que Whitechapel es la clave de estos disturbios y de todo. Mi opinión es irrelevante. El consejo se ha pronunciado. Tampoco se atrevían a revocar los deseos de su padre. Debo recordarles que todos servimos a los deseos del canciller. Es el caballero comendador. Comendador. ¿Usted cree que una incursión en territorio rebelde es razonable? Creo que es un riesgo razonable. Uno por el cual estaría dispuesto a asumir absoluta responsabilidad si acaso surgieran imprevistos. Lo que está sucediendo es responsabilidad mía y de nadie más. O sea que sí. Whitechapel es zona prohibida. Bueno, lo es. Oficialmente. Y nos vamos a meter de lleno. No me de las gracias. Deme resultados. Como de ser caballero comendador. Comendador. Muy bien. Está enfadado, está enfadado. Y bien. Vamos a entrar. Qué maravilla. Hablando de maravilla. Ya nos movemos. Se refiere a Whitechapel. Pero mi padre. A su hermano le pareció buena idea un reconocimiento. A su hermano. Aseguren los materiales necesarios. Ah. Vale. El hermano es... Vale, vale, vale. Con el que hemos hablado. El canciller. ¿Qué pasa, Marqués? Él adoptó a Sir Lucan y a Lady Grain, ¿correcto? Ellos eran. ¿Por qué meterlos en semejante embrollo? Tal vez quería recuperar un indicio de la humanidad que perdió. Fue su elección. Unirse a la orden. Sea como sea. Él nota este. No desearía esta vida para mis hijos. Marqués. Démonos prisa. El Marqués. A ver, monsieur. Monsieur. Muy bien. El Marqués no sé por qué, pero me suena bastante. El amigo Mallory siempre ha sido algo así como un agente renegado. Jamás conocí a un hombre mejor. Aún así, confío en que será una influencia equilibrante. Sebastián y yo somos viejos compañeros. Le confío en mi vida. Un poco de control. No estaría nada mal. Este es el hermano, ¿eh? De la chica. De Ibrahim. Cuidará de mi hermano. ¿Lo ves? ¿Verdad? Nadie en la orden puede mantener a salvo a Isabo cuando está decidida. Es cierto. Hace un hermano. Suerte y vaya con Dios. ¿Perdona por el cortecito? Espero que tampoco se haya notado mucho. Pelota. Vale. Siga Tesla. ¡Wow! Vale. Estoy siguiéndole así por la cara. Mira, ahora en vez de cara de nuca, ¿no? Le estoy siguiendo. Pero, chaval, está muy guapo las luces como traspasan las vidrieras y, chaval, está muy bien, ¿eh? Uy, parecía que iba a hacer algún movimiento o algo. Mira. Uy, me pica la barba. Vale. ¿Por aquí a la derecha? No, no. Se han metido por aquí, creo, ¿no? Ah, no, sí. Por aquí a la derecha. Me está esperando. No puedo correr. Lámpara, chaval. Me encanta, me encanta. ¿Qué novedades tiene para mí? Honestamente me intrigan algunas cosas. Siempre en ascensor es un momento incómodo, ¿eh? ¿Hay más noticias sobre el incidente de Grob's North Square? La policía está investigando. A conciencia. Decántropos. En las puertas de la United India Company, ¿qué opina de eso? Mayfair ya no es lo que era. Permítame monitorear algunos de mis experimentos. Entre tanto, eche un vistazo. Adelante, toque todo lo que quiera. Pero tenga cuidado. Mucho cuidado, ¿no? Este va a ser como el... El Q, creo que se llamaba, de James Bond. Explorar el laboratorio de Tesla. Vale, lo que pone ahí examinar, creo que es con R. O dos puntos, no lo sé. La verdad es que no lo puedo distinguir porque se me corta ahí la pantalla. Pero bueno, R2 y círculo, ¿ha dicho? No, no, no estaba prestando atención. Círculo, supongo, ¿no? Uh, llave inglesa, muy bien. Una cosa que iba a decir es que mucha tecnología, pero... Seguimos abriendo el ascensor con las típicas puertas y a mano. Fijaos, aquí está lo de la electricidad. Y aquí tenemos... Uh, mira, le ha puesto unos cuernos. Retiramos la palabra. Qué bueno. ¡Es un idiota! Qué bueno, tío. Muy bueno. Fijaos qué guapada, ¿eh? Yo ahí no toco. Vale, vámonos por aquí. Los inventos y demás. Está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo. Puedo pasar por aquí, perfecto. No se queda bugueado ni nada. Genial. Aquí tenemos una... Una lupa. ¿Qué es esto? Ah, una radio. ¿Qué es esto? Qué antigüedad. Me cuesta creer que usábamos estos comunicadores. Ah, amigo. Qué guay. Pues muy bien, ya no le puedo dar... Mira cómo giro la muñeca. Mira cómo giro la muñeca. Vale. Chaval, con los experimentos eléctricos, ¿eh? Vale, ahí tenemos unas notas. Y aquí... Pues fórmulas y tal. Parece esto... Química, la verdad. Y por aquí no tenemos nada. Bueno. La verdad es que está... Está curioso este este. ¿Tú qué estás haciendo ahí? Haciendo como el que lee, ¿no? Vale. Aquí tenemos algo. Aparte de un grifo. Chaval, es que cómo se ve todo, ¿eh? El cristal. Es que está muy, pero que muy cuidado. Ahí calentando el vidrio, ¿no? Está muy bien. ¿Esto qué es? Yo no entiendo nada. No, yo tampoco ahora mismo. Bueno. Parece que es algo para... Cender una bombilla, ¿no? O algo así. Vamos a mirar por detrás. ¡Wow! Se achiquilla. Guay. Pues nada. Por aquí tenemos... Una puerta del laboratorio. El cual, pues... Hay cosas por dentro y demás. Está muy guapo porque deja ver lo que hay. Pero también se reflejan las cosas. O sea... Está tela de chilo. ¿Sí? Contesto yo ahí en plan... ¡Uh! Aquí vamos a poder utilizar ya las armas, ¿no? No. Creo que sí. Vamos. Vamos a usarlas seguro. Cuidado, ¿no? Peligro. Sir Galahad. Vale. Vamos a ir a él. Que me está buscando y no me encuentra. Le voy a asustar. ¡Pum! Oye, ¿estoy aquí? Por aquí, por favor. Sí, sí. Por aquí estoy yo. Fijaos los voltios y demás. ¡Oh! ¿Y esto? Puede que esto le resulte interesante. Este dispositivo permite convertir la ineficaz corriente directa de Edison en mi nueva corriente alternativa superior. Resulta útil para sobrecargar e incapacitar ciertos sistemas eléctricos. Está guay, está guay. No entiendo nada, pero está guay. ¡Oh! Triángulo, para abrirlo, ¿no? ¡Oh! No es más que un rectificador de tubo de vacío equipado con unos accesorios de latón que realzan el diseño. ¡Ah! Y un fabuloso estuche de piel. En cada tubo hay una pequeña cantidad de mercurio. Cuando el mercurio está perfectamente alineado, el dispositivo se activa. Pruébalo, por favor. Y queda como corriente, ¿no? O algo. Fijaos el mercurio. ¿Cómo? Ah, vale. Hay que alinear. ¡Ostras, chaval! ¡Qué guapo! Vale, esto... A ver, no entiendo nada. A ver... Con el Sinsaxi. No es... Haz clic en mantener. Amigo. A ver, un momento. Ahí está. Y ahí está. Vale, 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 vale. Nunca deja de sorprenderme, Nicola. Agradecería que me diera su opinión sobre mi último capricho. Guay, guay, guay. Está muy chulo esto. Y además hay mucha gente... Que sabe bastante de Nicola Tesla. Yo no, la verdad. Yo no soy mucho de él. Un ASXM-84, Marksman. Impresionante. Siempre ha tenido buen ojo para la artesanía. Lo equipé con esta vista telescópica. Perfecto para larga distancia. ¿Qué dije? Sería un honor para mí que probara su eficacia. Que lo íbamos a probar, ¿eh? Un placer. Madre mía. Mira, mira, mira. ¡Uh! Chaval, flipas. Vamos a ver si tenemos ahí munición. No nos vaya a pasar como lo de la pistola. Sí, tenemos. Chaval. Flip... Hola. Ah, vale. Vale. Ahí he fallado un poquito. Pilla. Pilla. R3 para activar... ¡Uh! Mejor. Toma. Toma. La voy a rellenar. Muy bien. Hay que darle a lo mejor al 10. Las habilidades no dejan de sorprenderme. No sé. Por mí... Relleno los círculos completos, ¿eh? Ya, ¿no? Ok. Haz clic en L3 para fijar... Ah, amigo. Vale, vale. Por ejemplo, quiero darle al 5. O toma 5. Ya no hay 5. Ah, vale. Que el nota me está... No, hombre. Si yo le estoy apuntando bien. ¿No habéis visto los primeros disparos? Un silenciador no nos vendría mal. ¿No? Me ocurriré de inmediato. ¿Y hay alguno de mis niños que quisiera conocer? La oferta es pecadora. ¿No? Pero debo volver con los demás. Claro. El monóculo que solicitó el general Lafayette está ahí. Sobre la mesa. El monóculo. Vení que la reciba. Lafayette es nuestro ayudante, supuestamente. Vale, aquí puedo... Ah, no. Este es el Lafayette. Exploraremos el distrito por parejas. Y Sabó, Lafayette y usted, tomen High Street desde el sur. Galahad y yo avanzaremos desde el norte. ¿Por qué no entregamos al francés a Galahad? Mademoiselle duda de mis intenciones. Prometo comportarme como un caballero en todo momento. Preferiría que alguien con más experiencia me protegiera. Creí que no necesitaba protección de nadie. Muy bien. Entonces irá con Galahad. Tal vez algún día Mademoiselle me permita demostrarle mis dotes. Algún día. Recuerden, entramos en territorio rebelde. Los insurrectos se sentirán ofendidos por nuestra incursión en Whitechapel. Después del descubrimiento de Mayfair, deberíamos entrarnos en el hospital de Londres. Es extraño que los licántropos se hayan refugiado aquí, ¿no cree, mi sí? ¿De verdad cree que los rebeldes están colaborando con los híbridos? El canciller está convencido de eso, pero yo tengo mis dudas. ¿Acaso confía en alguien, mon general? No aceptes nada. Cuestiónalo todo. Es un lema que me ha acompañado durante siglos. Muy interesante, la verdad. Es que muy interesante ese lema, ¿eh? ¿Una parada brusca? Pues que hemos llegado. ¡Oh! Esto es lo del tráiler, creo. Estén atentos todos ustedes. El primer tráiler que hubo, ¿no? Aquí puede pasar cualquier cosa. Que había un carro. Ah, que el chua. No recuerdo nada. Es un nido de ladrones. Colaboracionistas y boxeletas. Inequidades. Me cago en Panini, en su madre, en todo. Ya estamos en el capítulo 3. Se me ha pasado esto volando, claro. Es que no hemos hecho nada de acción, prácticamente. Pero bueno, espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós.